Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar presentes en este punto de prensa que efectuamos tras la reunión que he mantenido hace un momento con mi equipo, con los representantes de las asociaciones de la distribución alimentaria de ACES, de ANGET y de ASEDAS. Esta reunión de hoy se enmarca dentro del conjunto de reuniones que vengo manteniendo desde el inicio de esta legislatura con el conjunto de la cadena alimentaria. Recordarán ustedes que me reuní en su día con las organizaciones profesionales agrarias, también con las organizaciones pesqueras, con las cooperativas. Hoy lo hago con la distribución alimentaria y tengo previsto hacerlo en los próximos días con la industria agroalimentaria. Yo creo que este es un necesario diálogo, voluntad del Gobierno y del ministro que les habla, para en el inicio de esta legislatura examinar los temas que tenemos ante nosotros, qué es lo que hemos efectuado en el pasado reciente, pero sobre todo cuáles son los proyectos de futuro que vamos a llevar a cabo, que son, creo, muy importantes para el conjunto de los ciudadanos. Evidentemente, cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de sector agroalimentario, estamos hablando de un sector estratégico para el conjunto de la sociedad española y también desde el punto de vista económico para la economía española en su proyección internacional. Y, por tanto, quiero agradecer a las tres asociaciones y a sus representantes, presidentas, directores generales presentes aquí, por su participación en la reunión en la que quiero subrayar el espíritu positivo de diálogo y de cooperación, que lo fue ya en la pasada legislatura y que quiero reiterar en esta legislatura al inicio de la misma. Creo que la cadena alimentaria funciona bien en España y que funcione bien significa que tenemos alimentos y bebidas a disposición a disposición de los ciudadanos todos los días, en buenas condiciones, con calidad evidentemente probada y, además, a precios razonables. Y eso es un trabajo que no cae del cielo, que es el trabajo efectuado por los productores primarios, por los agricultores, ganaderos, por los pescadores, pero también por la industria y la transformación y, evidentemente, por parte de la distribución alimentaria. En la reunión de hoy hemos abordado varios temas que son, sin duda, de mucho interés. El primero de ellos es el que se refiere a la evolución del consumo y la evolución de los precios alimentarios. Ustedes son perfectamente conscientes, y yo creo que todos lo somos, de cómo se ha producido, sobre todo desde el inicio de la guerra de Ucrania, un incremento muy notable de los precios de los alimentos en el mundo. La buena noticia es que, lo decía FAO hace unos días, en el año 23, respecto del año 22, se ha producido ya una disminución de un 13,7% y, como he tenido ocasión de comentarles en más de una ocasión, la inflación crece rápido y disminuye, por desgracia, despacio. Es decir, tenemos una senda de reducción continuada, en la cual yo creo que en esa senda de reducción continuada estamos claramente, y veo la evolución de los últimos meses reduciendo esa inflación de los alimentos, que es, en opinión del Gobierno, un problema para los ciudadanos y que, por tanto, intentamos atacar, y que hemos intentado, a través de las medidas adoptadas, moderar esa evolución de los precios. Y quiero también subrayar el esfuerzo que el propio sector de la distribución, junto a otros sectores, lo ha hecho también de cara a la limitación y al control de los costes al respecto. Concretamente, ayer, en la convalidación de los decretos leyes, el envite era fundamental, porque, evidentemente, la aprobación de la rebaja del IVA al 0% de los productos básicos y al 5% de dos productos, las pastas y el aceite de oliva, contenidos en el decreto ley sometido a votación, era y es un elemento fundamental. Hemos conversado también sobre ello en la reunión de hoy. Por tanto, era fundamental que se convalidara como se convalidó. Yo creo que el beneficio lo es para el conjunto de los ciudadanos, sin duda, españoles en ese sentido. Y quiero, adelantándome, sin duda, a su preocupación a ese respecto o interés, es señalar que en el curso de la negociación parlamentaria que tuvo ayer lugar, se incluyó o se acordó pasar uno de los productos que, precisamente, había señalado ya el Gobierno en las decisiones que adoptamos en su día como fundamentales para el consumo alimentario de la mayoría de las familias españolas, como el aceite de oliva, la disminución del 5 al 0%. Evidentemente, ayer se ratificaban, se convalidaban los decretos leyes, tal como los aprobó en su día el Gobierno, el Consejo de Ministros. Por tanto, la inclusión de este nuevo elemento lo será en el trámite parlamentario del proyecto de ley que se inicia con la aprobación, que ayer también se aprobó su trámite como proyecto de ley. Y un segundo aspecto al que quisiera referirme desde el punto de vista de la evolución de los precios es también algo que preocupa al sector de la distribución y preocupa al Gobierno, que es el consumo. Y, evidentemente, lo comentábamos hace un momento, ha habido una evolución del consumo que tiene en cuenta la evolución de los precios, pero la disminución en volumen del consumo alimentario ha sido mínima. Mínima porque juegan ahí factores que yo creo que son muy positivos y muy importantes. El nivel de empleo, la creación de empleo en los últimos meses es un factor, evidentemente, que apoya el mantenimiento de la confianza y el consumo alimentario. También los salarios y también las pensiones. Por tanto, también la convalidación ayer del decreto ley en lo que supone en ese incremento del 3,8% es otro elemento positivo a este respecto. Y quisiera también mencionar el incremento del consumo en el sector horeca, es decir, fuera de los domicilios, de las familias, es decir, en bares, tabernas, restaurantes y hoteles, y el hecho de que vamos a superar los 80 millones de visitantes en el año 2023, que también es un factor de consumo yo creo que muy, muy importante. En relación con los temas de futuro de esta legislatura, hemos abordado el primero de ellos, evidentemente, esta misma semana, el martes, aprobamos en Consejo de Ministros la remisión del proyecto de ley de prevención de la pérdida y desperdicio alimentario. Cuando presentaba en la rueda de prensa en Moncloa, hacía referencia justamente a que el sector de la distribución es de todos los eslabones de la cadena donde se pierde menos en ese sentido, solo un 5%, pero es verdad que tiene un papel fundamental de cara a los acuerdos que lleva a cabo con las organizaciones no gubernamentales y, en particular, con los bancos de alimentos, de cara a la provisión de alimentos a los ciudadanos, digamos, a las partes de la población más vulnerables en nuestro país. Por tanto, también hemos hablado de ello. He anunciado que, lógicamente, los grupos parlamentarios, en su soberanía, decidirán lo que entiendan oportuno, pero por parte del Gobierno, en la conversación que ya mantuvimos en la pasada legislatura, aquellas enmiendas que hubieran sido introducidas en el proyecto de ley no podían ser introducidas por razones jurídico-técnicas en el texto aprobado por el Consejo de Ministros, pero entendemos que serán asumidas en el íter legislativo en la aprobación de esta legislatura. También he querido mencionar en la reunión de hoy otro elemento muy importante, la estrategia nacional alimentaria que pretendemos llevar a cabo y publicar probablemente en el curso de este año. Estamos trabajando internamente en el Ministerio. Como ustedes saben, fue un compromiso del presidente del Gobierno en el debate de investidura. Esta estrategia nacional alimentaria responde a las características del sector que he mencionado al principio, su carácter estratégico para la población española, pero también para nuestra economía y nuestra proyección exterior, pero también teniendo en cuenta dos factores que para mí son clave. Uno, el cambio climático y las transformaciones que estamos sufriendo, cómo conseguir mantener la producción en las condiciones en las cuales nos encontramos hoy en un contexto de cambio climático. Y, en segundo lugar, un problema que aparece cada vez más en un mundo interconectado como el que tenemos, que es lo relativo a cómo aseguramos la autonomía, es decir, disponer de los alimentos y bebidas suficientes para llevar a cabo, digamos, para el aprovisionamiento del conjunto de la población. Otros temas que han sido abordados en esta reunión han sido los relativos, tanto al factor reducción de costes, que es muy importante de cara a que ese incremento que se ha producido desde el inicio de la guerra de Ucrania, pues tenga el menor reflejo posible en los precios pagados finalmente por los consumidores y el relativo también al proceso de cambio. Estamos inmersos en un gran proceso de cambio en cuanto a la producción, en cuanto a la transformación, en cuanto a la venta. Lo vemos también en los nuevos mecanismos y formas de venta, pero esto, evidentemente, los representantes de las asociaciones tienen mejor conocimiento y mayor capacidad de explicarlo a todos ustedes, pero creo que estamos en ese momento, yo creo, muy importante de cambio a nivel general y es muy importante también en ese contexto que seamos capaces de responder a las nuevas necesidades por parte de los ciudadanos. Y, finalmente, lo relativo a alimentos de España, que, como saben ustedes, es una campaña de este ministerio, en el sentido de promover el consumo de los productos de España en nuestro país, pero también de proyectarlos en el exterior. Creo que la distribución, creo que las asociaciones y las empresas de la distribución alimentaria también son colaboradoras en esta campaña y una parte fundamental de la misma y quiero agradecer públicamente su colaboración a este respecto. Por tanto, concluyendo, reunión muy positiva. Creo que en el mismo ambiente de diálogo y constructivo que hemos mantenido en tiempos recientes pasados, la distribución es clave no solo para el aprovisionamiento del conjunto de los ciudadanos, sino también un eslabón básico de la cadena alimentaria. La ley de cadena ha sido también abordada en esta reunión y su aplicación, y creo que es uno de los progresos que, desde el punto de vista de la modernización, de la transparencia, de la formación de precios y de costes en el sector alimentario, se ha producido en nuestro país. Estoy a su disposición.